Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia ahora relacionada con Transformers y ahora a continuación les voy a mostrar imágenes de esta curiosa figura de Optimus Prime que como podrán ver es un Optimus promocionando una marca de whisky una marca de whisky llamada Jack Daniels de origen escocés y bueno, como sabemos este Optimus ahora en esta ocasión es de un color rojo más oscuro y con una línea dorada y podemos ver que su trailer base precisamente tiene una publicidad de esta ya mencionada marca de whisky y bueno, ahora vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos verlo en su caja, como pueden ver el modo vehículo podemos ver que al lado del logo de Transformers está el logo de esta marca de licor y bueno, aquí podemos verlo fuera de su caja bueno, como yo ya dije, ahí podemos verlo con su trailer con la publicidad de Jack Daniels aquí podemos verlo en modo robot bueno, aquí está nuevamente su base bueno, su trailer transformado en base bueno, aquí podemos verlo podemos ver a su compañero autónomo Roller podemos verlo junto con sus armas y ahí en modo vehículo y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido nos vemos, adiós, que a mi fuera, chao no, 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 no